¿Qué tal? Bueno, pues ahora estamos aquí con el sax tenor para tratar de interpretar una canción de banda toro titulada La Ruca no era ruca. Antes que nada, pues nada más me gustaría darte un poquito de una pequeña explicación de por qué a veces en canciones así donde la original es con una agrupación de tres, de dos o más instrumentos de viento, por qué a veces es un poco difícil tratar de sacar, uno, la parte para el tenor y dos, también por qué es más conveniente que si no la vas a estar tocando en un grupo donde tenga más que simplemente el saxofón, por qué es práctico y a lo mejor pues hasta beneficiario sacar la melodía principal de la canción, tratar de que la idea, la idea melódica clave de la canción se refleje aún cuando nada más lo estás tocando en el saxofón. Esto para mí es muy común porque como he tocado también en grupos de salsa o en conjuntos tejanos a veces, me ha tocado que soy el único con un metal en la banda, entonces lo que termino por hacer es pues nada más sacar la melodía en el instrumento en el que la vaya a estar tocando, pero siempre cuidando de que esa melodía lleve todos los elementos para que suene, para que suene como la canción, como la grabación, aún sin tener toda esa sección de metales, por ejemplo. Entonces para esta canción es un perfecto ejemplo de esto porque aquí se escucha que tiene dos trompetas y dos saxofones, por lo menos. Entonces cuando es una sección de metales así de grande, por lo general los tenores no son los que llevan la melodía principal, ellos son nada más los que van haciendo armonía con las trompetas que son las que como tienen como más proyección, son las que siempre llevan la melodía clave. Entonces para esto, en esta ocasión, yo lo que voy a hacer es darte a ti la música que que a ti te va a servir para cuando estés tocándola nada más tú en el saxofón tenor. Ya que si tienes trompetistas en tu grupo o sea donde sea que estás tocando, si tienen más de un saxofón, el tuyo, pues ya nada más de eso, con estas ideas que vas a tener, tú vas a saber más o menos dónde debería empezar la armonía de lo que tú estás tocando. Entonces esta canción lleva varias partes, algunas de ellas son nada más como pequeños adornos, pero la parte de la introducción es la siguiente. Y el tono, ahora sí para el tenor, cabe mencionar que el tono en el tenor, aunque las posiciones son las mismas para cada nota, no está en el mismo que el saxofón alto. El tenor, pues esta canción está en el tono de mi bemol, por ejemplo, para el teclado o acordeón, y eso en el tenor viene siendo un tono entero arriba de lo que es para el teclado. Entonces de mi bemol, vamos a subir dos semitonos y resultamos en fa, ese es el tono en el que estamos. Y, pues el único bemol de la canción es si, como tal vez ya lo sabes. Y otra vez, pues si vas a tocar si bemol, a veces resulta más práctico usar la pisada alterna para si bemol, que viene siendo la tecla de si y esta que va entre si y la. Y la, te digo, la introducción empieza aquí en fa, 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 mi, re, do, do, fa, fa, mi, re, do, do, sol, la, si, la. Sol, la, si, la, do, la. Sol, la, si, do, la. Entonces las notas son iguales, nada más las articulaciones son las que cambian. Ponle atención. Esa es la primera vez que lo hace. La segunda entonces es. Creo que esa es la melodía. Así que déjame nada más, bueno, terminemos con esa que es la melodía. La introducción es casi similar, por eso las confundí, pero ahorita la repasamos. Y otra vez. Esa es la melodía. Ahora vamos a regresar a lo que es la introducción, es nada más pam 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 Ok, entonces ahora sí ya que tenemos la introducción es nada más Fa, fa, mi, re, la, do Fa, mi, re, la, do Re, do Do, la Fa, mi, re, la, do Re, do Do, fa, fa Toda la introducción es la siguiente Y luego ya entra la melodía Es la, la, do La, do, fa, fa, mi, re, do, do Sol, la, si, la, do, la Otra vez Sol, la, si, do, la Y la voy a tocar junto con la grabación para que la escuchen más o menos ya combinada con todo lo que están haciendo los metales en la grabación Ok Ok, entonces esa es la melodía, voy a tocarla una vez más, un poco más lento para que lo captes. Te digo, una vez que te sabe la escala bien, lo que me gustaría que hicieras es que tú mismo trates de buscarle un poco para que vayas escuchando a tu oído a escuchar cada nota en el saxofón. Bueno, con la introducción es la siguiente. Otra vez la melodía aún más lento. ¡Suscríbete al canal!